Hola, soy Rubén Toledo Sensei, un amante de las montañas y de las rutas que Oaxaca ofrece. Mi proyecto se llama Trace en Oaxaca. Este proyecto tiene características que es relevante, ya que impacta a un nicho de mercado que ha sido poco explotado en el estado. Así también es diferente, ya que lleva a los turistas a disfrutar una experiencia de montaña como la que yo estoy viviendo ahorita en esta ruta. Es una experiencia única en lugares predefinidos y que ofrece un atractivo especial para que los turistas puedan acercarse y conocer Oaxaca desde otro punto de vista. Esta beca la voy a ocupar para abarcar más lugares, para brindar un mejor servicio y para seguir creando un hito de mercado. En este caso, llevar gente a la montaña, como mencioné, y organizar también carreras en montaña, ya que la experiencia que tengo en esta empresa me ha llevado a poder organizar tres carreras el año pasado y un proyecto más en puerta, que es Mitla. Así que esta beca me va a ayudar a crecer más. Soy único en el mercado, ya que aunque hay otros competidores, estos son indirectos, como Zapotrec y algunas otras comunidades que también ofrecen el servicio, pero de forma más limitada. El recurso que el instituto me va a dar, lo voy a utilizar para equipamiento principalmente, un vehículo más adecuado para mover a los turistas, para mover a la gente que voy a llevar. Voy a utilizarlo para publicidad, así también para pagar asesorías, en el sentido de que me ayuden a encauzar mucho mejor esta empresa, que gracias al instituto, desde el año pasado lo formé y ha ido creciendo. El impacto es la relevancia que le voy a dar a este sector, ya que me va a permitir crecer y consolidar el sector del turismo alternativo en Oaxaca. Recuerden que Oaxaca tiene más del 60% de cobertura vegetal, y mi plan y mi proyecto es ofrecer una alternativa a la gente que visita los lugares turísticos de Oaxaca, a llevarlos también a la montaña que conozcan esta otra parte única de nuestro estado. Reciban un cordial saludo, soy Rubén Toledo Sensei.